Pues que tal SabanduchisGamer, yo soy Dracon y vamos a presentar en este rincón del Gamer a toda la, a toda el crew que nos acompaña esta tarde y está con nosotros con todo el power Que tal Sabanda, yo soy Poder Latino y aquí andamos, saludos Muy bien, también me lo vamos a presentar a la damita y está con nosotros, la toda penosa y olvidadiza Marlon Bloco Masterpoint A eso si no se te olvido verdad, y también está con nosotros el hombre misterio, el hombre detrás de la máscara Él es el hombre de la máscara de soldado, me acordó de la película de DiCaprio Así es mi querido Marcos, espero que esté muy bien, vamos a darle Muy bien, pues eso es el rincón del Gamer, hoy vamos a hablar de los remakes que quisiéramos ver nosotros en estas consolas que la verdad se verían muy 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 bien Y bueno piensa en los tuyos para que nos los comentes al final de este vídeo Y aquí, ¡iniciamos! ¿Qué tal comunidad gamer? Esto es el rincón del Gamer, iniciamos Pues bien, vamos a hablar de los remakes que quisiéramos ver en este rincón del Gamer Y me gustaría que iniciara nuestra querida Master Queen Y cuáles son los remakes, los juegos que conociste en consolas de generaciones anteriores Quisieras ver con esta nueva tecnología, ya sea con Ride Tracing o sin Ride Tracing Pero quisieras ver en actualidad en estas consolas ¿Tú cuáles preferirías ver? Hay que tomar en cuenta, y bueno para contextualizarlos a todos los que nos están viendo Un remake es un juego hecho desde cero, por ejemplo en el caso de Resident Evil 2 Que fue un muy buen remake, que lo hicieron desde cero Respetando las raíces, Capcom respetó las raíces de este juego Pero le dotó de cosas muy buenas, muy interesantes Y quedó un muy buen juego, cosa que no sucedió con el Resident Evil 3 O el Nemesis, que todos conocemos Y que, pues le fallaron cositas, mucha, mucha historia, muchas misiones Pero bueno, son remakes para que nos entiendan De los juegos que ya habían salido hace décadas Y que queremos ver de nuevo en estas nuevas consolas Bien, ahora sí me queda Master, cuéntanos ¿Cuáles son los juegos que tú quisieras ver en estas nuevas consolas? Hechos desde cero, pero respetando sus raíces Bueno, pues primero yo creo que uno de los juegos que, pues, fue mis inicios Que fue el de Grand Theft Auto San Andrés Ya que, pues, era un juego que, pues, le tuve mucho cariño a ese juego Como les digo, porque fue con los primeros juegos de armas y violencia Que empecé Porque también tiene, pues, una... Pues, un lado de juego padre Pero, pues, sí me gustaría como que esos gráficos los mejoraran Y verlo, como dices, en esta nueva tecnología Porque se veía muy... pues, muy bien Y yo creo que volvería a jalar bastante gente Ya que, pues, también creo que es un clásico de GTA Segundo juego es el de Halo Anniversary A mí ese juego me gustaría que lo volvieran a sacar Ya que, a partir, no me acuerdo si fue de Halo 3, más o menos Quitaron lo de la pantalla dividida Que ya no podías pasar, pues, la historia junto con un mando O sea, en tu misma consola, la pantalla compartida la quitaron Y la verdad, a mí me gustaba mucho jugar con mi hermana Este, ese juego En el modo historia, ya que, pues, sí, se pasaba muy bien Y, pues, que también, igual Le mejoraran los gráficos Y que volviera como que ese juego Por lo mismo de la... Del compartir pantalla Y, pues, más que nada fue por eso Y, por último Pues, es un juego que se llama Los Kenflings Es como de unos gigantes Bueno, tú eres un gigante Que tienes que mandar como a unos Enanitos a que vayan haciendo sus trabajos Y vas construyendo cosas Y está muy padre ese juego Pero, igual, tiene... Como que tenía muy bajos sus gráficos No se veía tan bien Pero, pues, yo creo que si lo pasaran a unos mejores gráficos Sería un buen juego Y muy entretenido Hubo dos juegos A mí, la verdad, sinceramente Bueno, antes de llegar al final Y comentamos los juegos Para que no estemos repitiendo los temas Bien, mi querido Marcus ¿Cuáles son tus juegos que quisieras ver en Remake En esa nueva generación? Bueno, en Remake Uno de ellos que me recuerda mucho En mi infancia es Oddworld Moonch Odyssey Era un juego De los cuales Era en tercera persona Sí tenía sus gráficos Para ese tiempo Eran muy buenos Ya en la actualidad Pues, se quedan atrasados También había Aspectos en los cuales Pues, sí había demasiados bugs O errores Mejor De los cuales Sí, nada más Que se modificara En cierto punto También La historia Tenía una muy buena historia De hecho Es uno de los Se puede decir Primeros juegos Que yo tuve De los cuales Podías manejar Dos personajes Al mismo tiempo Tú jugabas Con un personaje Y con un botón Cambiabas a otro O sea, era entretenido Ese juego Y pues, la verdad Las gráficas actualmente Pues, ya se quedan Muy atrás De hecho Recuerdo que hicieron La remasterización De Si no mal lo acuerdo Oddworld Oddworld Que es lo que Andan haciendo Un apartado Extra De este juego El segundo juego Que yo quisiera Que hicieran Una remasterización Es el primer Silence Hill Obviamente Pues, ya que lo hicieran Al estilo De lo que andan haciendo Nemesis O lo cambiaran Pero una remasterización De ese juego Porque sí tenía Una Historia Pues, por así decirlo Entretenida Y los jefes A la hora de combatir Con los jefes Era Pues, una maravilla Obviamente Ya actualmente Vuelvo a tomar El mismo punto Lo que andan haciendo Las gráficas Ya se quedan Muy atrás Ya de qué año era Y el último Es El Señor de los Anillos La Guerra del Norte Un juego que estuvo Para Xbox 360 Playstation Si no mal lo recuerdo Y La PC Obviamente Vamos a lo mismo Recaen Todos los tres juegos Que yo he ocupado O mejor dicho Quiero una remasterización Caen en lo mismo Las Por así decirlo Las gráficas De ese tiempo Para ese tiempo Eran buenas Ya para la actualidad Se queda muy atrasada Y También tenía Demasiados Bugs Este juego O errores Que En algunos puntos De la historia Sí era muy frustrante Pues, tener que Volver a reiniciar Desde el punto Inicial de la misión Y esperar a que no Te ocurriera ese bug Esos son los tres juegos Que yo quiero que hagan Una remasterización Muy bien Muy bien Juegos muy interesantes Por ahí Bueno, vamos con Poder Latino Poder Latino Cuéntanos Cuáles son los juegos Que tú quisieras ver En remake Ya extrañas Volver a ver Pues mira Primeramente Te puedo decir Que Toy Commander Este juego De la plataforma De Dreamcast Este Era muy Muy entretenido Porque se supone Que La dinámica del juego Es de un niño Que está en su casa Jugando con todos Sus juguetes Pero ya Te introduces En el juego Y ya no ves al niño Sino simplemente Eres tú El que está ahí Manipulando los juguetes Moviendo los tanques Helicópteros Era lo padre Porque tenías Una gran variedad De vehículos Desde Este Un carrito Un camión Este No sé Un helicóptero Un avión Cositas así Y había Varias visiones Y conforme Ibas avanzando Ibas desbloqueando Habitaciones Se hace cuenta Que si mal no recuerdo Creo que empezabas En la sala Algo así En la cocina Y después te ibas Moviendo a la sala A la habitación Al ático Conforme ibas avanzando Cada misión Ibas desbloqueando Precisamente Esas habitaciones El modo de historia Estaba muy Muy chingón Por ese lado Y el multijugador También Porque Tú podías seleccionar Le llamaban Hangar Como una casita De perro Vamos a llamarle Donde Ahí te metías Con tu vehículo Y podías ya cambiarlo Reitero Podías elegir Un tanque Un helicóptero Y ahí tenías que Con ese vehículo Reventar al otro Y podías en esa época Poder hasta de cuatro Porque recordemos Que no había El multijugador En línea Solamente era En la consola Se podía de cuatro Jugadores máximo Entonces imagínate Una modalidad así Pero ya en línea Que no solamente Esa de cuatro Sino de No sé De diez pelados Quince No sé Jugando Dándose todos Contra todos O con un objetivo No solo De matar Sino a lo mejor Una especie De misiones No sé Sería muy chido Que lo hicieran Por eso me gusta Y también por el tema De los gráficos Creo que al final del día Todo lo que buscamos En estos remakes Es precisamente La mejora de los gráficos Y obviamente Pues en sus Historias En sus modos de juego El otro Que también me gustó Mucho Fue Dante's Inferno Que me gustaría Mucho que hubiera Un remake Porque Ese es de 360 Si mal no recuerdo Ya los gráficos Pues obviamente Ya estaban muy buenos Imagínate gráficos De ahora Una calidad No sé 4K Ya sería Algo espectacular Y a lo mejor Este Pues no sé Cambiaran un poquito Este La dinámica En cuestiones de multijugador Porque no lo había Que yo recuerda No había una dinámica De multijugador Habría que ver Qué opciones Habría ahí Que podían incorporar Este Pero si Todo lo que fue El modo de historia Estaba muy chido Imagínate un remake Ya con mejores enemigos No sé Sería este Muy chingón Hacerlo De hecho En lo particular A mí se me hace Mejor juego Tanto en su historia Como en su modo de juego Que God of War Y ese juego Lo alaban mucho ¿No? Creo que Muchos no probaron El Dante's Inferno Y por eso Como que no lo No tiene tantas Estas críticas buenas Como God of War Y Este Igual regresamos A lo que es el Dreamcast En esta plataforma Yo me apasioné Cañón Pero Cañón Un juego Que se llamaba 18 Que era de trailers Este En este trailer Tenías Dos modalidades de juego Una historia Que sinceramente No lo entendí muy bien Porque creo que no pasaba De la De la primera Este Era como que una competencia Con otro trailer Pero no sabía Bien qué hacer Nunca la entendí Muy bien La otra modalidad Era como Misiones Esta misión Era de que tú Este Era como una prueba De manejo Básicamente Tenías Exactamente Tenías que llegar A ciertos lugares Estacionarte Ya sea de reversa Este De frente Dar vueltas O sea Seguir Este Una cierta linealidad Pero en carreteras Estacionalmente Tenías que cumplir Este Estas Este Misiones Por así llamarlo Y podías elegir También Ajá Tenías que También Tenías la opción De elegir Tu trailer La cabeza De trailer La carga Pues ya te la Daban dependiendo La misión Que tenías Estaba muy chingón Porque si era Muy realista A pesar de que Era de Dreamcast La física Del juego Estaba muy chingona El peso El estilo De manejo Del mismo trailer Estaba muy chingón Por eso me apasioné Y no solamente Era de acelerar Y frenar A acelerar Y frenar Dar vuelta Y no Si no tenías Que cambiar velocidades El dual Y la chingada Era lo chingón De esto Y ahora sí Que como tienes Un trailer Medir bien las vueltas Y el reversazo Era lo más perro De todo Por eso Me gustaría Que hicieran un remake Igual Imagínate los gráficos Con esa misma modelidad La física De hoy en día Sería poca madre Que cabe mencionar Que hay muchos juegos Hoy en día similares Pero se limitan Solamente En llevar una carga De un punto a otro Recorres ciudades Los vuelven Realizas en el aspecto De que No sé Te pasas Ciudades Ya conocidas Famosos del mundo En Estados Unidos Europa He visto también Por ahí de México De la parte norte Son atractivos Pero a mí Se me hacen aburridos Sinceramente Porque solamente Es cíclico Es lo mismo Un punto a otro Un punto a otro Y si acaso Lo que más puedes hacer Es mejorar tu trailer Comprar más Espero que hasta Hay objetivos De generar tu propia empresa Y reventar tu trailer No sé Es lo que he visto Pero Además es bastante aburrido Nada más estar llevando Cargas de un lado a otro Por eso sé que Este juego Se me hace único No he visto otro Quizá lo haya Pero yo no he visto otro Hasta la fecha Que sea algo similar A este De 18 builds Y sería muy interesante Ver un remake Con todos los gráficos La física Con lo que comentaba Sería muy chingón verlo Ojalá que Se tomen ahí el tiempo Para invertirle A este tipo de De juegos Y pues bueno Creo que esos son Son todos Sin lugar a dudas Mencionaste los tres juegos Creo que son muy acertados Son muy buenos La verdad es que Me gustaría que las generaciones Actuales los contieran La verdad es que Eran juegos fantásticos Y Algunos Este hasta Inclusive didactas ¿No? Como mencionaste Como el de Este El de Toy Commander Aunque diga Commander No significaba Que era de guerra Porque no No necesariamente Era de guerra Tenías que hacer Ciertas misiones Y era padre Porque me recuerdo Muy muy Esa anécdota Y digo Lo comento rápido Con un cochecito Tenías que llegar A la estufa Y depositar tres huevos En una olla Que estaba con agua Que estaba hirviendo ¿No? Tenías que prender la estufa Por un avión Aterrizabas el avión Cambiabas al cochecito Tenías que Varios caminos Para subir al mueble De la cocina integral Llegar hasta la estufa Y tirar tres huevos En la olla Entonces el reto Era fantástico No estaba tan fácil No estaba tan fácil O sea, se veía Se oye chistoso Se oye Como que ilógico Pero si estaba Tenía su reto Y estaba muy interesante El juego Pero bueno Ahora yo voy a mencionar Los míos Que la verdad No son la gran cosa Como los que mencionan Aquí el club La verdad es que Si mencionan Muy buenos juegos Pero soy un poquito Más sencillón Y bueno A mi me gustaba mucho Un otro igual De la consola Del Dreamcast Que si me dejó enamorado Que es Army Men Que es estos soldaditos Que ya Bueno ya a lo mejor Ni las nuevas generaciones Los conocen Unos soldaditos Así pequeñitos Este Que estaban en posturas ¿No? Así con uno con su rifle Así y así Y varias posturas Pero en el juego Había un sargento Que era el sargento Savage Si no mal recuerdo Y este Tenía que capturar Al sargento enemigo Y este Porque se quería Igual ¿No? Una historia así Medio fumada Que se quería apoderar Y todo Pero todo pasa Igual Eran Son juguetes Al final de cuentas Entender que eran juguetes Y eran soldados Igual Carritos Tanquecitos Avioncitos De guerra Todo era de guerra Y todas estas guerras O conforme Estas misiones Vaya Iban pasando Igual en habitaciones ¿No? En la bañera En las escaleras Comúnmente pasaban En el este En el césped ¿No? En el jardín Por decirlo así Pero estaba muy muy buena El juego Y pues ibas cambiando También de armas O de soldados ¿No? Estaba chido Estaba muy interesante El juego La verdad es que Es un juego Que recomiendo mucho Y la verdad es que Este Pues aquí también La típica ¿No? De que Pasabas la misión Y salía la chica guapa Y te daba tu premio ¿No? Entonces es un juego Que la verdad Pues se me hace Agradable Porque ya esos juguetes Yo creo que Poder también Le tocó jugar Con esos soldaditos Y lo digo Por un primo Que teníamos Que tenía bastantes De esos soldaditos Y nos divertíamos Horrores ¿No? Entonces son juegos Que la verdad Si hacen falta Yo creo Y con las gráficas Actuales Creo que se veían Muy bien Pero bueno De hecho Este Los soldaditos Para que lo entiendan Las nuevas generaciones Era exactamente Cuando tú ves A los soldaditos De Toy Story Así Ándale Caminan Un, dos, tres Vamos, vamos Así Tal cual Esos Así es Esos soldaditos Que bueno que hice Esa referencia Para que entiendan Que soldaditos eran Entonces eran esos soldaditos Pero en juego Imagínense jugar con ellos Y en especial uno Porque era el principal Que era el Sargento Savage No me recuerdo Era el Sargento Savage Pero bueno El siguiente juego Que yo quisiera ver Un remake Porque ya sacaron Un remake O una remasterización No estoy muy seguro Si es remake O remasterización Porque ya han sacado Muchos HD De Age of Empires Este Acá Yo quisiera ver El remake Pero de Command and Conquer Generals Es un juego de guerra De estrategia Como Age of Empires Pero en la época actual Donde hay tanques Hay aviones Hay soldados De la guerra Este Pues guerra moderna Y la verdad es que En estrategia Pues se me hacía fantástico Y podías escoger A los rusos A los chinos Y a los americanos No sé Ah no Y a los estos Este Talibanes No a los árabes Con sus armas tóxicas Entonces cada Cada país Cada armada Tenía sus especialidades Los chinos Los chinos Creaban un montón De chinos Soldados chinos Y tanques Este Los rusos Este Creaban muchas bombas No me recuerdo Eran muchas bombas Y los gabachos Tenían tres Este Especialidades Ya saben Que los gabachos Nunca se quieren quedar atrás Era la fuerza aérea Armas láser Y este Igual creo que Armada de tanques Y bueno Los talibanes Pues eran este Contaminación Este Guerra tóxica Y este Si no me recuerdo Otra era infiltración Algo así Pero se ponía chido El ataque ahí Este Ir a conquistar Porque ya saben Que su voz es de Dominar al Al rival De exterminarlo Técnicamente Y pues lo que es Un juego de estrategia Los que jugaron Age of Empires Los que jugaron Age of Mythology Todo ese tipo de títulos Pues vaya Es la misma temática De crear Expandir Tus 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 soldados Tu compañía Para ir a A A A gandallar O como se dice Este Eliminar al enemigo Para Romper madres ¿Mande? Romperle Romper madres Al enemigo Literal Exactamente Entonces es un juego Que ya me gustaría ver mucho Porque juegos de estrategia Ya han salido muy poquitos Y más para la PC En estos últimos años Han sido muy limitados Y este es un juego Que yo creo que debería de estar Este Que ya sacaron los Red Alert Este Los Command and Conquer Red Alert Pero yo quiero ver El Command and Conquer Generals Porque ese si era Como que punto y aparte ¿No? Y bueno Ya el último juego Que quiero este Quiero mencionar Y me voy a salir De todo Todo Las consolas De videojuegos Que mencionaron ustedes Porque nadie la mencionó La mítica PSP Es el juego De Rocky Balboa La verdad es que es un juego De box Que ya nos hacen falta Juegos de box No hay juegos de box Técnicamente Los últimos fueron Los Five Nights Y ya desaparecieron Y pues bueno Rocky Balboa Yo que lo jugué En el PSP Me enamoré Respetaron todas las historias Desde Rocky 1 Hasta Rocky Balboa Y la verdad es que está Fantástico este juego Y me gustaría verlo Bueno Somos de la vieja escuela Que nos gustaban Esas victorias de Rocky Y volver a Revivir las batallas Con Apolo Creed Con Iván Drago Con Kluberland Con el Comandante Marcos Ah no Ese güey no salió ahí Pero recordar Todas esas partes Y Maison Dixon Y muchos personajes Que salían Inclusive había peleas Ustedes que vieron Si es que vieron La película La primera película De Rocky La primera pelea O cuando empieza La película de Rocky Empieza con la araña rico Se llama Araña rico Si Y inclusive Este personaje Sale en el juego Del PSP Entonces imagínense Que los respetaron Todos los boxeadores Que salieron con Rocky Y la verdad es que Ojalá pudiera ver Este No ese Rocky Pues obviamente Imagínense Estos me están hablando Del Dreamcast Del Playstation Del Xbox Yo estoy hablando De una portátil Del PSP Imagínense ver este juego En una consola Este De generación actual Yo creo que se veía Fantástico Fantástico La verdad es que Es un juego Que yo recomiendo Porque Tenía mucho de historia Respetaban la historia E ibas Desbloqueando personajes Conforme ibas Avanzando en la historia Pues la verdad es que Lo recomiendo muy bien Y las peleas Uno contra uno En Versus También se ponía interesante Ahí La combinación de golpes Era bastante buena A diferencia de los Final Que era Un poquito más complicada De hacer los Los ganchos O los upper En este Este Rocky Balboa Era más fácil Hacer los golpes Pero no por eso El juego era fácil Él tenía su grado De dificultad Y la verdad es que Creo que Sin desmeditar A los Final Creo que Los mejores juegos De boss Que he probado Sin lugar a dudas Rocky Balboa Y este Punch Out La verdad No voy a desmeditar Pero bueno Son mis juegos Ahora De los juegos Que mencionamos Ya para despedirnos Rápidamente Este Sienten Cada uno Le voy a preguntar A Master ¿Crees Tienes el Presentimiento Así ligero De que alguno De ellos Vaya a salir La vaga Esperanza Pues Yo creo que El que más Tengo como La esperanza De que sea Es el de GTA No sé El que más me gustaría Que saliera Pero pues Quién sabe Porque De eso que están Sacando pues Cada vez O cada año Sacando un nuevo GTA Entonces pues quién sabe De hecho no Ya llevamos varios años Sin el nuevo GTA Pero bueno Que sacan Varias actualizaciones Y se están basando mucho Por ejemplo ahorita En el GTA En el nuevo En el 5 Están sacando muchas actualizaciones Y cosas así Repito Como lo del casino Bueno yo repito Que saquen Yo repito Y creo que todos los demás Van a estar de acuerdo conmigo GTA 5 Para nada es nuevo De hecho Es una de las Este De los reclamos De sus Este Fanboys De que ya Ya les hace falta Un nuevo GTA Aguas Entonces yo creo que Este Bueno Están algunos rumores De que va a salir GTA 6 Pero Hay rumores Si eso ya Ya lo Ya lo De hecho ya lo Ya lo exigimos No lo deseamos Lo exigimos Pero bueno Mi querido Marcus Tú cuál de los Tres juegos que nos mencionaste Es el que ya Anhelas O tienes la vaga Este Expectativa de que salga Uff La vaga expectativa De que salga Pues yo espero Que salga Lo que van haciendo Oddworld Munch Odyssey Porque sacaron El Oddworld Ave Odyssey Ya falta Lo que van haciendo O sea Se puede decir Que es una secuela Uno es la La historia De un personaje Que sale En el Munch Odyssey Pero pues lo dudo Porque ese juego Ya tiene bastantes años Pero aún existe La esperanza Lo último que muere Es la esperanza Acuérdate que salió El remake Bueno si ya queremos Llamarlo remake De Metal Slug Que fue A ver si te acuerdas Del nombre de este Creador de los Metal Slug Este Se me fue el nombre Y si salió el remake Pero todo el mundo Lo aplastó Mignin' Night Mignin' Night Este 19 Algo así Y resultó ser Una verdadera Basofia El juego Entonces Pues habría que Es lo malo De estas Plataformas De Kickstarter Que pagas Por apoyar Un proyecto Y que el proyecto No sea lo que tú esperas Igual que el Shenmue 3 Sucedió lo mismo Pero bueno Esperemos que salga Y que sea Un muy buen juego La verdad Bueno mi querido Poder ¿Qué juego esperas tú Así de los que mencionaste El que más deseas Que salga? Pues honestamente Yo espero Que los tres Pero El que sí Creo que tiene Más esperanza Digo Viendo todas Las modalidades Actuales Es probable Quizá Dante's Inferno Porque de ahí Ni uno de los otros dos Ni el Toy Commander Ni el 18 Wifi de trailer Porque ya el de trailer Estancaron eso Llevar Carga de un punto a otro Entonces Dudo que Que salgan Que los hagan Exactamente Quizá haya una Pequeña esperanza Con el Dante Pero bueno Solamente un dato adicional Aprovechando la palabra Este Y con el Command and Conquer Que dijiste el General Si mal no recuerdo El de infiltración Eran los chinos Porque ellos te robaban Las máquinas Y no te dabas cuentas Ellos eran los de infiltración Los gabachos Su fuerte Si era la fuerza aérea Podían ser tanques Pero no eran tan cabrones Como los chinos Helicópteros Exactamente Los chinos Para desmadar un tanque Te costaba uno en la mitad del otro Es que Es que eran 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 tanques Su poderío Eran tanques Pero Eran tanques Con misiles Y los gabachos Eran tanques Más Este Los tomacoc Ajá Más Tanques más salos Más ordinarios Más ordinarios Sí, sí, sí Los chinos Hacen unos pinches Tanques bien grandotes Pero los estomacocos Hacen como que Diferentes tipos de tanques Tienen como que un espejo Recuerdo unos que tenían un espejo Y captaban la luz del sol Y con esa misma luz del sol Te dañaban tus tanques Bien mamón Pero bueno Y los gabachos El único que tenía como Digamos infiltración Era un güey que sacabas Con ciertos requisitos Que te pedía Creo que era el comandante Era el comandante Un güey que tú no lo veías caminar O sea el enemigo No lo veías A menos que te atacara Y tenías la opción Si tenías soldados ahí De matarlos Con el cuchillo De maneras De poner bombas De tiempo Ajá Bombas de tiempo Pero no te dabas cuenta Hasta que ya plantabas la bomba O te mataba Pero nada más te aparecía Como que unos segundos Donde estaba su ubicación Y desaparecía Lo que era él Era el único Que si acaso Podría estar este Como infiltración Y el sniper Pero el sniper Se había cuando caminaba Cuando se quedaba quieto Ya no lo veía Hasta que disparara Así es Y también había Una comandante De los chinos Que era muy parecida A este Que mencionas De los gabachos Que era lo que hacía también Pero bien Este Pues en mi caso Yo la verdad Ah Te iba a comentar Nada más Haciendo un paréntesis El que si yo creo Que si salga un remake Porque todavía está En la store De EA Access Que es un juego De Electronic Arts Es Dante's Inferno Y yo tengo De hecho Marlene Lo conoce Porque se lo he mencionado Que tengo ganas De jugar el juego Este Creo que si tienes Posibilidades de que salga Porque está ahí Todavía en la store Bueno En ese punto De los otros Pues ya La Dreamcast Muy pocos la conocen Y en el caso De los míos Pues la verdad Es que Pues definitivamente Me voy a quedar Con Con Command & Conquer Porque ni Ni Este Rocky Balboa Y mucho menos Army Man Porque ya Hay que reconocer También que la Dreamcast Que tuvo muy buenos juegos Bastante buenos juegos Ha quedado como que En el olvido No en el Olimpo Pero en fin Vamos a despedirnos A pesar de que quedó En el olvido Te van a sacar Un nuevo juego Para que la desempolves Si 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 me mandaste la nota Pasamos el dato Exactamente Así es Pues vamos a despedirnos Chavos Pues bien Vamos a despedirnos Esto fue el rincón Del Germain Y espero les haya gustado Esta sección Que fue Los remake Que quisiéramos ver Si tú conoces alguno O recuerdas alguno Que se nos haya pasado Pues comentenlo en la caja De comentarios Y lo leeremos Y lo leeremos En otro rincón Vale Estuvo con nosotros La damita Despídete damita Bueno Pues vemos en un próximo video Yo soy Marlemlog Con Master Queen Y pues los invito A que se suscriban A mi canal Que es Marlemlog También estuvo con nosotros El comandante Marcus Muy bien Mi querido comandante Pues yo fui El comandante Marcus Espero que estén bien Y no olviden Darle a like Suscribirse Compartan Y nos vemos Hasta la próxima Muy bien Estuvo con nosotros También el poder latino Y bueno banda Soy poder latino Y nos vemos en la siguiente Sale pues Yo soy Dracon Y nos vemos En otro rincón del gamer Y Felices juegos Bueno Aquí termina Otro video De Gamer Recuerda Suscribirte Darle like Y ver más videos También Ponte en contacto En las redes sociales Yo soy Marlemlog Y hasta la próxima